Buenos días, hoy 16 de noviembre del 2012, según el calendario oficial occidental. Bienvenido a este episodio número 16 de mi vlog. El que te habla es José Manuel Gocha. Aquí caminando un poco por los Sunboys. Este episodio lo titulamos Tras el colapso financiero, tras el colapso económico, llega el colapso social. Los señores de la élite, por supuesto, se han salido con la suya porque utilizan planes experimentados de ingeniería social y económica. Ya les ha salido, han tenido más de 100 años de experiencia. También tienen una experiencia de silusante diodes, porque al fin y al cabo los mismos que dominan el mundo vienen de familias antiguas. Eso está comprobado siguiendo las líneas genealógicas, el historial de estas familias que se han estado casando entre ellos. Bueno, pues tras haber empobrecido, entre comillas, porque es una cuestión psicológica más que otra cosa, puesto que el dinero en sí no existe. Pero, hablándolo en unos términos en los cuales nos han programado y adoctrinado. Tras haber empobrecido a la población y haberla dejado quieta, por eso llaman a los que no trabajan que están en paro. Ahora toca el colapso social. No hay que ser muy imaginativo para deducir estas cosas, porque todo funcionó ya correctamente en el siglo XX. Fue uno de los grandes ejemplos en cómo he eliminado a una gran parte de la población mundial mediante la Primera y Segunda Guerra Mundial y todas las guerritas sucesivas. Y también dictadudas y todas estas cosas. Ya digo que es un plan perfecto, ¿no? Caemos los que no somos parte de las élites, caemos como tontos y encima lo agradecemos, ¿no? Es como las ovejitas zombie que obedecen a sus señores criminales sociópatas y mafiosos y luego están contentas de caerse por el precipicio al que son conducidos. Bueno, pues si una pauta es dividir a la población mediante chorradas, como los países, los equipos de fútbol y todas estas cosas, ahora se va a acentuar. La gente se pregunta, se comienza a preguntar de dónde viene la crisis, quién es el culpable y todas estas cosas. Como los verdaderos provocadores de la crisis no aparecen en los medios de desinformación porque son los propietarios, lo tienen todo controlado y la población no conoce sus nombres. Y la sociedad está en formato piramidal. Está claro que los niveles inferiores conocen a los niveles superiores, a los niveles superior, superior, pero no conocen al nivel que está tres veces por arriba o cuatro veces por arriba o quien está en la punta. Por lo tanto, la primera culpa es así, dicen la economía, cosas abstractas, pero cuando ya la economía se pone a nivel en que está ahora mismo, toca el clic social que la culpa empiezan a ser la gente que tienes alrededor. Si eres del Madrid, la culpa de tus problemas económicos se da del vecino que es del Barça. Si eres de color blanco, la culpa se da del de al lado que tiene la piel un poco más oscura y es negra. Si eres que hablas castellano, la culpa se da del que hablas gallego, o el que habla catalano, o el que habla japonés. Es igual. Lo importante es parcelar, dividir. Y si te falta un trozo de pan, la culpa se da del que acaba de encontrar un trozo de pan tirado en el suelo. Y es esta tendencia muy humana de no mirar más allá de la nadie de las causas y es por la que estamos adoctrinados a ello. Así pues, ya se comienza a notar, por ejemplo, en Grecia, donde están varios meses avanzados a nosotros, aquí en las Españas, y aquí en las Españas ya vamos también a notarlo. Por supuesto, todo está previsto y ya padecerán los salvadores de la patria. Estos que te dirán, sí, veis, la culpa son los que comen con tenedores de color azul. Y los que tenéis cuchada de madera, tenéis que ir a por ellos y robarles los tenedores de color azul. Es así de sencillo. No es muy complicado. Ya digo que se podría decir que esta gente de la élite son genios, pero en realidad tampoco lo es, porque la ingeniería social no hay que ser un ser súper inteligente para darse cuenta cómo funciona. Ya lo escribió en el libro de propaganda el Eduard Bernays, el sobrino de Sigmund Freud, que para hacer que las compañías de tabaco aumentaran un 50% sus beneficios, puso en un desfile en Nueva York jovencitas que en cierto momento les dio la orden de encenderse un cigarrillo y los periodistas, que eran de los propios medios pagados, les preguntaban ¿y por qué lo hacéis bueno? Es que me lo prohíben y yo busco la igualdad y todas esas cosas. Y de repente las empresas tabacaledas comenzaron a tener el nuevo mercado de las mujeres y así es como lograron que las mujeres fumaran en masa. Bueno, pues la tecnología, la ingeniería social es realmente muy sencilla de aplicar y nos lo aplican constantemente. Ya digo que ahora el plan es la ingeniería social, es el colapso social, el cual entonces, si seguimos la misma pauta del siglo XX, está claro que acabará en una guerra de exterminio. Hay en Estados Unidos un monumento en el cual dice que la población mundial no tiene que ceder de 500 millones de personas. Está escrito en varios idiomas, ahora mismo no me acuerdo en dónde está ese monumento. Y esta gente de la parte de arriba de la pirámide no se esconde... Bueno, se esconde de manera en el que tú no sabes quiénes son, pero sus intenciones las hacen bien públicas. Está muy claro, para quien quiera mirar, las puede ver. Así que bueno, ya estamos avisados. El año pasado, por noviembre, avisé a los que me seguían en las redes sociales de que sacaran su dinero del banco, todo lo que pudieran. Espero que lo convirtieran en odo, plata o bitcoins, el dinero que tuvieran ahorrado. Ahora, la supervivencia consiste de tener dinero de verdad. Plata, odo, bitcoins de intercambio para los que acepten todavía el sistema dinerario. Y tener un terreno donde plantarte las lechugas. Eso es la supervivencia. Además, quien sepa estar por encima de esta ingeniería social y crear redes de personas cercanas en las cuales cada uno aporten con sus conocimientos y lo que saben, estos sí podrán ver por encima de lo que está sucediendo y podrán tomar las medidas adecuadas para como mínimo tener posibilidades para sobrevivir. Hay que decir que esto es un hecho. Los ricos, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lleva 10 años construyendo búnkeres de protección por debajo en diferentes puntos de Estados Unidos. Esto es otro hecho. Y también en Estados Unidos los ultramillonarios ya tienen preparados también búnkeres por si acaso. Bueno, es que lo que prevén es que la explosión social de violencia va a ser tan enorme que incluso ellos mismos tienen miedo de lo que han fabricado. Por eso existen estos búnkeres bajo tierra, estos refugios, donde con unos ejércitos privados y del gobierno bien armados se protegerán esta gente. Esto también se encuentra por internet, es un hecho. Hay, por ejemplo, un episodio de Conspidacy Theody en inglés emitido hace dos años por True TV, Conspidacy Theody with Jesse Ventura, que muchos se lo pueden tomar de broma, pero ahí se muestra lo que han estado haciendo y cómo han estado preparándose estos últimos años. Así que si han estado preparándose es por algo. Y ese algo lo tenemos ya encima. Bueno, pues aquí lo dejo grabado. Esto se da como en una de esas películas, ¿no? Que un día se encuentra en un vídeo de hace 300 años, lo ven y me encuentran a mí, ¿no? En la pantalla. Pues muchas gracias por eso, por mirar tu atención en este vlog número 16. Estas son las cosas que tienes que saber o que a mí me parece que todos tendríamos que saber. Por favor, compártela con los demás. Y si sobrevivimos una semana más, pues supongo que habrá un siguiente episodio con más ocurrencias mías, ¿no? Más descripciones de lo que me parece a mí, que es la realidad que está ocurriendo. Pues venga. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!